El, Efecto Mandela, se inicia en la década de 2010, cuando un fenómeno peculiar comenzó a ganar notoriedad en línea y en las redes sociales. La razón detrás de este nombre enigmático se remonta a un incidente que capturó la imaginación de muchas personas, y que se convirtió en un ejemplo clave de cómo la memoria humana puede ser sorprendentemente maleable. El nombre, Efecto Mandela, proviene de un falso recuerdo compartido por muchas personas. Se creía ampliamente que Nelson Mandela, el icónico líder sudafricano y símbolo de la lucha contra el apartheid, había fallecido en prisión en la década de 1980. Esta creencia persistió durante años, incluso entre individuos que estaban seguros de haber visto informes de noticias y documentales que respaldaban esta versión de los hechos. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Nelson Mandela fue liberado de prisión en 1990 y, lo que es aún más sorprendente, se convirtió en el presidente de Sudáfrica en 1994. El mito de su muerte en prisión era un claro ejemplo de cómo la memoria colectiva podía estar sujeta a errores y distorsiones. Este caso en particular generó una serie de preguntas intrigantes, cómo y por qué tantas personas compartieron el mismo recuerdo falso. ¿Cuál era la explicación detrás de este extraño fenómeno? A medida que se exploraba más a fondo, se descubrió que el, efecto Mandela, era solo uno de muchos ejemplos de recuerdos incorrectos compartidos en la sociedad. Con el mito de la muerte de Nelson Mandela en prisión como un punto de partida, los investigadores comenzaron a estudiar más a fondo este curioso fenómeno que hoy conocemos como el, efecto Mandela. Se dieron cuenta de que el caso de Mandela era solo la punta del iceberg y que había numerosos ejemplos de recuerdos colectivos falsos en la sociedad. Se descubrió que este efecto, en realidad, era una manifestación del fenómeno más amplio conocido como la memoria confabulada. La memoria confabulada se refiere a la creación involuntaria de recuerdos inexactos, donde la gente llena los vacíos en su memoria con información incorrecta, detalles inventados o recuerdos de eventos que nunca ocurrieron. Las explicaciones para este fenómeno son variadas. Algunos investigadores sugieren que la memoria humana no es un registro perfecto de hechos, sino una construcción activa que se modifica con el tiempo. Las experiencias, los relatos de otras personas y la influencia de los medios pueden influir en la forma en que recordamos eventos pasados. Además, la teoría de la psicología cognitiva sugiere que los recuerdos pueden ser influenciados por la sugestión y la conformidad social. Cuando varias personas comparten una creencia errónea, como en el caso de la muerte de Mandela, es más probable que otras personas acepten y recuerden esa versión, incluso si es incorrecta. El, efecto Mandela, se convirtió en un ejemplo emblemático de cómo nuestra memoria puede ser frágil y propensa a la distorsión, y cómo los recuerdos colectivos falsos pueden extenderse y persistir en la sociedad. A medida que se profundizaba en la investigación del, efecto Mandela, surgieron numerosos ejemplos fascinantes de recuerdos colectivos falsos que habían capturado la imaginación de la sociedad. Estos ejemplos ilustran cómo la memoria humana puede ser increíblemente maleable y propensa a la confabulación. Uno de los ejemplos más notorios es el, efecto Berenstein-Berz. Muchas personas recuerdan la popular serie de libros infantiles como, Berenstein-Berz, en lugar de, Berenstein-Berz, como realmente se llama. Aunque los libros siempre se han llamado, Berenstein-Berz, la persistencia de este recuerdo falso es un fenómeno sorprendente y ampliamente compartido. Otro ejemplo es el, efecto de la reina de corazones. En la famosa historia de, Alicia en el País de las Maravillas, la reina de corazones es conocida por decir, que le corten la cabeza. Sin embargo, muchas personas recuerdan erróneamente la frase como, que le cuelguen. Esto demuestra cómo los detalles de historias icónicas pueden ser recordados de manera incorrecta y compartidos de generación en generación. El, efecto Sinbad, es otro ejemplo intrigante. Algunas personas recuerdan haber visto una película de Sinbad como un genio en los años 90, a pesar de que no existe ninguna película que coincida con esta descripción. Este falso recuerdo ha generado una serie de teorías y debates en línea. Estos ejemplos ilustran cómo el, efecto Mandela, no se limita a eventos históricos, sino que se extiende a detalles culturales y populares en la sociedad. Estos recuerdos colectivos falsos han llevado a debate sobre la naturaleza de la memoria y cómo recordamos y compartimos la información. El, efecto Mandela, no solo ha intrigado a los investigadores y a quienes exploran la psicología de la memoria, sino que también ha generado discusiones interesantes sobre cómo percibimos y compartimos la información en la era digital. Una de las implicaciones más notables del, efecto Mandela, es su relevancia en la era de las redes sociales y la difusión de información en línea. La velocidad a la que se comparten noticias y datos en la actualidad puede dar lugar a la propagación de información errónea y falsos recuerdos a una escala sin precedentes. La facilidad con la que los rumores pueden convertirse en creencias arraigadas es un recordatorio de la importancia de verificar los hechos y mantener una mentalidad crítica en un mundo digital. Además, el, efecto Mandela, nos hace reflexionar sobre la naturaleza subjetiva de la realidad. Cada uno de nosotros construye su propia versión de la realidad a partir de sus recuerdos y experiencias personales. Este fenómeno nos recuerda que debemos ser cautelosos al asumir que nuestros recuerdos son infalibles y que los recuerdos colectivos pueden ser propensos a errores. En última instancia, el, efecto Mandela, es un ejemplo convincente de cómo nuestra memoria puede ser engañosa y cómo la percepción de la realidad puede ser influenciada por factores sociales y culturales. Esta historia nos invita a cuestionar la precisión de nuestros propios recuerdos y a ser conscientes de cómo compartimos y absorbemos información en una era saturada de datos. El, efecto Mandela, es un fenómeno sorprendente que ha demostrado que nuestra memoria es más maleable de lo que podríamos pensar. Es un recordatorio de la importancia de la educación, la verificación de datos y la mentalidad crítica en un mundo donde la información fluye rápidamente. Como narradores y comunicadores, tenemos la responsabilidad de compartir historias y hechos con precisión, y de ser conscientes de la influencia de la memoria colectiva en nuestra percepción de la realidad. Si te ha gustado el vídeo no olvides de darle like, de seguirme, de compartir y de pasar por mis redes sociales, subo contenido todos los días, no vemos en el próximo te quiero.